Hoy es un día muy especial, es un día para festejar, pero también para homenajear. Homenajear a aquellos que a través de los años hicieron que lleguemos a estos 100 años de esta manera. Y agradecerle muy fundamentalmente a todos los bomberos, a todos los que han pasado también por esta institución, que hoy a partir de 100 años, gracias a ellos tenemos esta institución que es tan importante para nosotros. Un honor que nuestra ciudad pueda contar con una sociedad de bomberos voluntarios. Estuvimos cuando festejaron los 90 años, así que, bueno, él tenía un anito cuando vinimos y bueno, ahora poder venir a estos 100 años. Y la verdad que, qué decirles, hacer un trabajo, como lo hablaron, voluntarios, sin recibir nada, me parece que es muchísimo. Le debemos todo lo que como ciudadanos podemos pasar. Están en todas las situaciones graves que nos puedan suceder, desde las inundaciones, bueno, la última lluvia, estuvieron colaborando. Y saber que estamos cuidados, de que cualquier cosa que nos pase en nuestros domicilios, cualquier incendio, lo que sea, siempre tenemos a alguien con quien contar. Eso me parece que ya es todo. Así que agradecerles, sobre todo agradecerles por el trabajo que hacen, porque, bueno, su trabajo implica muchas veces dejar a su familia, su tiempo, sus recursos. Así que, bueno, nada, un placer haber podido estar acá, poder ver estos 100 años de nuestros bomberos. Y sumamente agradecida por la labor que hacen día a día. ¿Su nombre? Rafael. Rafael acá acompañando con el niño, también vestido de bombero. Sí, le encanta. La verdad que de chiquito sueña con lo que es bombero. Bueno, tiene su disfraz, pero bueno, hoy trajo lo que es el hacha y el sombrero. ¿Me sigue acompañando también estas fechas tan importantes para los bomberos ahí, que nos acompañan todo el año? Disfrutando, la verdad que es muy lindo, algo nuevo. Lo estamos disfrutando mucho, y con él más todavía. Bueno, Alicia, presente hoy acá, acompañando a los bomberos. Además, tengo un hijo bombero, por eso. Más vine también por eso. Estoy muy contenta. Me imagino un orgullo de tener el hijo bombero. Tremendo, tremendo. Sí, la verdad que sí. Me emociona mucho. Sí, impresionante la cantidad de flota de camiones nuevos que tienen. Y bueno, eso vinimos a observar por mis hijos. También acompañan con sus camioncitos. Y bueno, acompañamos a la institución. También en colaboraciones, también. Cuando pasa el bombero por casa, se colabora. ¿Su nombre? Daniel. Bueno, Daniel presenta acá en Berizo, acompañado de un mini bombero. Un mini bombero, sí. Es el nieto. Tiene lo que pasa que somos de Ensenada y tiene tres tíos que son bomberos. Así que vinimos a ver el desfile. ¿Qué mensaje se les puede dar hoy a los bomberos en este aniversario? No, y bueno, lo mejor. La verdad que uno lo vive como familia, como experiencia. Y digamos, qué sé yo. Lo mejor para los bomberos y feliz cumpleaños. Lo mejor para los bomberos en este aniversario. Gracias por ver el video.